Hola, bienvenidos a mi canal Portugués con Sonia, donde vas a aprender todo lo que necesitas para hablar correctamente el idioma. Hoy te traigo nada más que 300 frases, 300 frases, que locura, en portugués para que las escuches, tienen repetición, dan tiempo para que vos puedas repetir, para que puedas hablar portugués en un abrir y cerrar de ojos. No te olvides de darle clic y seguir este canal, porque va a haber muchas novedades que te imaginas. ¡Chao! ¡Chao! Todo bien, todo bien. Fijate que no cerrás los labios, ¿eh? La M final en portugués. Todo bien, todo bien. ¿Cómo va a haber usted? ¿Cómo va a haber usted? Repito. ¿Cómo va a haber usted? ¡Obrigado! Dicen los hombres. ¡Obrigada! Dicen las mujeres. O también pueden decir ¡Brigado! ¡Brigada! ¡Obrigado! ¡Obrigado! ¡De nada! ¡De nada! ¡De nada! ¡De nada! ¡De nada! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Desculpe! 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 ¡Despe! es como una especie de n es una y nasal sin no no ese símbolo arriba de la a quiere decir que es nasal no no cual es su nombre cual es su nombre mi nombre es sonia mi nombre es sonia mi nombre es sonia yo soy del rio de janeiro yo soy del rio de janeiro de donde usted es 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 yo no entiendo yo no entiendo yo no entiendo usted puede repetir por favor usted puede repetir por favor usted puede hablar más devagar usted puede hablar más devagar como se dice eso en portugués como se dice eso en portugués como se dice eso en portugués yo falo un poco de portugués yo falo un poco de portugués yo no falo portugués yo no falo portugués yo no falo portugués Você fala inglés o español? Yo estoy aprendiendo portugués. Yo estoy aprendiendo portugués. Yo tengo una pregunta. Yo necesito de ayuda. Yo necesito ayuda. ¿Puedo ayudarme? ¿Puedo ayudarme? ¿Puedo ayudarme? Yo gustaría un café, por favor. Yo quiero una pasión para Buenos Aires. Yo quiero una pasión para Buenos Aires. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta eso? ¿Onde está el baño? ¿Onde está el baño? ¿Onde está el baño? ¿Cuánto cuesta? 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 frio. Yo no gosto de clima frio. Yo prefiero chá. Yo prefiero chá. Yo prefiero chá. Yo adoro as crianças. Yo adoro as crianças. Yo adoro as crianças. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu estou estudando português. Eu estou estudando português. Eu estou estudando português. Eu estou trabalhando. Eu estou trabajando, yo estoy trabajando, yo estoy de férias, yo estoy de férias, yo estoy cansado, yo estoy cansada, yo estoy cansada. Yo estoy con fome, yo estoy con fome. La M final nos pronunciamos, Con, yo estoy confundido, yo estoy con sedia, yo estoy feliz, yo estoy feliz, yo estoy triste, yo estoy triste. Yo estoy animada, yo estoy animada, yo estoy con miedo, yo estoy nervosa, yo estoy nervosa, yo estoy nervosa. Yo estoy doente, yo estoy, yo tengo un compromiso, yo tengo un compromiso. Yo estoy ocupada, yo estoy ocupada, yo estoy ocupada. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa noite, boa noite. Como você está? Como você está? Como você está? Como foi seu dia? Como foi seu dia? Como foi seu dia? Muy bien, gracias. Yo estoy muy bien, gracias. Yo estoy muy bien, gracias. Y usted? Y usted? ¿Cuál es su trabajo? ¿Cuál es su trabajo? ¿Cuál es su trabajo? ¿Dónde usted mora? ¿Dónde usted mora? ¿Dónde usted mora? Yo moro en Buenos Aires. Yo moro en Buenos Aires. ¿Cuál es su enderezo? ¿Cuál es su envío? ¿Cuál es su número de teléfono? ¿Cuál es su número de teléfono? Yo no tengo teléfono, yo no tengo teléfono, yo no tengo enderezo, yo no tengo trabajo, yo no tengo trabajo, yo no tengo dinero. Yo no tengo dinero, yo no tengo tiempo, yo no tengo amigos, yo no tengo amigos, yo no tengo familia, yo no tengo familia. Yo no tengo familia. Yo tengo una familia grande, yo tengo una familia grande, yo tengo una familia grande. Yo tengo un hermano o una hermana, hermana, hermana. Yo soy casada, yo soy casada, yo soy casada, yo soy solteira, yo soy solteira. Yo tengo un cachorro, yo tengo un cachorro, o yo tengo un gato, yo tengo un gato. Yo gosto de animales. Yo gosto de animales. Yo gosto de animales. Yo no gosto de animales. Yo no gosto de animales. Yo no gosto de animales. Yo gosto de música. Yo gosto de música. Yo gosto de música. Yo prefiero ir a viajar. Yo prefiero ver, yo prefiero. Yo prefiero ir a musste de poder ir a viajar. De friction. Yo me gusta de pizza. Yo me gusta de churrasco. Yo necesito de ayuda con el portugués. Yo necesito de ayuda con el portugués. Yo necesito practicar más. Yo necesito practicar más. Yo estoy aprendiendo portugués online. Yo estoy aprendiendo portugués online. Yo estoy aprendiendo portugués online. Yo estoy aprendiendo portugués en la escuela. Yo estoy aprendiendo portugués en la escuela. Yo estoy aprendiendo portugués en la escuela. Yo estoy aprendiendo portugués en un año. Yo estoy aprendiendo portugués en un año. Yo quiero aprender portugués para viajar al Brasil. 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 Yo quiero aprender portugués porque yo quiero conocer más personas brasileñas. Yo quiero aprender portugués porque yo quiero conocer más personas brasileñas. Yo gosto de hablar portugués. Yo gosto de hablar portugués. Yo gosto de falar portugués. Yo no gosto de falar em público. Yo no gosto de falar em público. Yo no entendo muito bem o sotaque brasileiro. Yo no entendo muito bem o sotaque brasileiro. Yo tengo dificultad en pronunciar algunas palabras en portugués. Yo tengo dificultad en pronunciar algunas palabras en portugués. Yo estoy aprendiendo mi escrita 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 en portugués. filmes brasileños para mejorar mi portugués. Estoy viendo libros en portugués para mejorar mi vocabulario. Estoy viendo libros en portugués para mejorar mi vocabulario. Está haciendo ejercicios de portugués para mejorar mi gramática. Está haciendo ejercicios de portugués para mejorar mi gramática. Está conversando con brasileños para mejorar su fluencia. Você está conversando con brasileños para mejorar su fluencia. Você está conversando con brasileños para mejorar su fluencia. Nós estamos aprendendo novas palavras em portugués todos os dias. Nós estamos aprendendo novas palavras em portugués todos os dias. Eu estou fazendo exercícios de compreensão oral todos os dias. Eu estou aprendendo expressões idiomáticas em portugués. Eu estou estudando a cultura brasileira para entender melhor a língua. Eu quero visitar o Brasil um dia. Eu quero visitar o Brasil um dia. Eu quero conhecer Minas Gerais. 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 brasileira. Yo quiero conocer la culinaria brasileña. Yo quiero aprender a danzar samba. Yo quiero aprender a danzar samba. Yo quiero aprender a danzar samba. Yo quiero experimentar a caipirinha. Yo quiero experimentar a caipirinha. Y yo quiero experimentar a caipirinha. Yo quiero conocer a historia del Brasil. Yo quiero conocer historia del Brasil. Yo quiero conocer historia del Brasil. Ella quiere aprender más sobre la música brasileña, ella quiere aprender más sobre la música brasileña, ella quiere aprender más sobre la música brasileña. Ella quiere assistir a un juego de futebol no Brasil. Ella quiere assistir a un juego de futebol no Brasil. Ellos quieren hacer nuevos amigos brasileños. Ellos quieren hacer nuevos amigos brasileños. Yo quiero tener aulas de capoeira. Yo quiero ter aulas de capoeira. Yo quiero tener aulas. Yo gustaría de conocer las festas brasileñas. Yo gustaría de conocer las festas brasileñas. Yo gustaría de conocer las cachoeiras brasileñas. Yo quiero conocer las festas brasileñas. ¿Cuáles son los documentos necesarios para entrar en Brasil? ¿Cuáles son los documentos necesarios para entrar en Brasil? ¿Cuáles son los documentos necesarios para entrar en Brasil? ¿Preciso de visto para entrar en Brasil? preciso de visto para entrar no Brasil preciso de visto para entrar no Brasil Qual é a moeda oficial do Brasil Qual é a moeda oficial do Brasil Qual é a moeda oficial do Brasil onde eu posso trocar meu dinheiro onde eu posso trocar meu dinheiro onde eu posso trocar meu dinheiro existem caixas eletrônicos em toda parte existem caixas eletrônicos em toda parte existem caixas eletrônicos em toda parte como é o clima no Brasil como é o clima no Brasil como é o clima no Brasil quando é a melhor época para visitar o Brasil quando é a melhor época para visitar o Brasil que roupa eu devo levar para o clima do Brasil que roupa eu devo levar para o clima do Brasil Qual é a diferença de horário entre o Brasil e o meu país de origem Qual é a diferença de horário entre o Brasil e o Brasil e meu país de origem que idiomas são falados no Brasil que idiomas são falados no Brasil é seguro viajar para o Brasil é seguro viajar para o Brasil que precauções devo tomar para me manter segura que qual é o número de emergência do Brasil qual é o número de emergência do Brasil como posso chegar do aeroporto até o hotel como posso chegar do aeroporto ao hotel como posso chegar do aeroporto até o hotel quais são os melhores meios de transporte em São Paulo quais são os melhores meios de transporte em São Paulo como posso comprar o cartão para o metrô como posso comprar o cartão para o metrô ¿Cómo puedo comprar el cartón para el metrón? ¿Cuáles son las atraencias turísticas más populares en São Paulo? ¿Cuáles son las atraencias turísticas más populares en São Paulo? ¿Qué no debo perder en mi visita a São Paulo? ¿Qué no debo perder en mi visita a São Paulo? ¿Onde yo puedo comprar lembranzas de la Bahía? ¿Cómo es la comida en el río? ¿Cuáles son los platos típicos en el Brasil? ¿Onde yo puedo encontrar buenos restaurantes en São Paulo? ¿Cómo es la vida noturna en São Paulo? ¿Cuáles son los barrios más seguros para se hospedar en São Paulo? ¿Cuáles son los barrios más seguros para se hospedar en São Paulo? ¿Cuál es la media de precios de los hotéis en el río? ¿Cómo puedo reservar un hotel en São Paulo? ¿Cómo puedo encontrar alugueles temporarios en São Paulo? ¿Cuáles son los mejores barrios para alugar un apartamento en São Paulo? ¿Cuáles son los mejores barrios para alugar un apartamento en São Paulo? ¿Cuál es el sistema de transporte público en São Paulo? ¿Cuáles son los principales estaciones de metrón en el río de janeiro? ¿Cuáles son las principales estaciones de metrón en el río de janeiro? ¿Cuáles son las principales lías de autónomos en São Paulo? ¿Cuáles son los principales puntos turísticos en el río de janeiro? ¿Cuál es la mejor época para viajar al río de janeiro? ¿Cuál es la mejor época para visitar el río de janeiro? ¿Cuáles son las praias más populares del río de janeiro? ¿Cuáles son las praias más populares del río de janeiro? ¿Cuáles son las principalescias para resolver la Class ¡Habella mundial! ¿Cuáles son las principales más de un estar principales caídicos en el río de janeiro? ¿Cuáles son las clases ... E 16 años ... ¿Falo? No, no falo. No, no falo. ¿A qué horas a gente se encontra? ¿A qué horas a gente se encontra? A las 5 de la tarde. Está combinado. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿De dónde se llama? ¿De dónde se llama? Soy de Argentina. Estoy tirando férias aquí. ¿Vamos embora? ¿Vamos embora? Quiero ir ao shopping comprar roupa. Quiero ir ao shopping comprar roupa. ¿Quanto custa? ¿Posso pagar parcelado? No, solo a vista. No, solo a vista. ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio? Pero ese precio está errado. ¿Posso hablar con el gerente? No, ahora él no está. ¿Vamos embora? ¿Se está con fome? ¿Vocé está con fome? Estoy, sí. Estoy con mucha fome. ¿Quiere almozar en un restaurante perto de aquí? ¿Quiere almozar en un restaurante perto de aquí? ¿Quiero, sí? ¿Vamos lá? ¿Será que hay estacionamiento? ¿Acho que sí? ¿También podemos pegar un taxi? Pero yo prefiero ir de carro. ¿Vamos de carro? ¿Quiero un copo de agua, de vino, de refrigerante? ¿Quiero un suco de laranja, abacaxi? ¿No tengo garfo, faca, colher? ¿Para? ¿O que usted me recomienda? ¿O que usted me recomienda? ¿Puede trazer o cardápio? ¿Puede trazer o cardápio? ¿Vocé faz traduciones de portugués? ¿Puede traer un paño, de entregar, de refrigerante? ¿Puede traductor de portugués? ¿Puede traductor de portugués? ¿Quiere tomar un cafezín o que prefere un chá? ¿Puede un café? ¿Vamos beber un shopping? ¿Vamos, sí? ¿Será que amanhã va a chover? ¿No sé? ¿Nos, no, 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 no. ¿Amanhã, você tem una reunión en el escritório? no escritório tenham sim às 8 horas da manhã temos um encontro com o tradutor de porto não se esqueça de levar sua pasta com os papéis do projeto não não vou esquecer adotó fica muito tempo no Brasil apenas dois ele vai embora na sexta se diz domingo em português qual é a pronúncia dessa palavra você está pronto não sei não gosto disso tenho aula de português hoje estou disponível você dirige muito rápido estou zangado estou chateado chateado estou cansado estou contente estou com medo comprei dois ingressos para ver o show do chico estou passando mal estou doente você pode tirar uma fotografia você gostaria de visitar a catedral a que horas começa o ponto de ônibus fica longe eu gostaria de alugar um carro você já visitou o pão de açúcar você já visitou o pão de açúcar quanto custa uma passagem de avião para Buenos Aires quanto tempo o senhor vai ficar no país de onde você vem onde fica o free shop onde está a sessão de achados e perdidos onde ficam os banheiros onde posso trocar dinheiro vocês aceitam cartão de crédito como eu posso pagar a reserva qual é o horário do café da manhã qual é a hora de saída qual é a diária quantas janelas o apartamento tem onde fica o restaurante onde eu posso estacionar o shopping fica perto em que andar fica a piscina tem garagem tem serviço de lavanderia o apartamento tem varanda fica longe a gorjeta do garçom é 10% as refeições estão incluídas o senhor pode trocar os lençóis o senhor pode preencher a ficha de registro o senhor pode me mostrar o apartamento o senhor pode fechar a minha conta o senhor pode tirar uma foto o senhor pode me trazer um cobertor eu posso deixar a bagagem aqui eu posso pagar com cartão de crédito qual formulário eu devo assinar quais são os serviços que o hotel oferece dá para almoçar dá para jantar dá para colocar um berço é possível adicionar uma cama é possível adicionar uma cama tem quarto de solteiro tem quarto de solteiro tem quarto de casal tem quarto de casal tem quarto de casal quanto custa isto quanto custa qual é o preço qual é o preço este vestido é muito é muito pequeno este vestido é muito pequeno este vestido é muito pequeno queria um maior quero um maior esta saia é muito larga esta saia é muito largo quero uma mais estreita quero uma mais estreita Esta calça es grande demasiado, esta calça es grande demasiado. Quiero un menor, quiero un menor, quiero un desconto, quiero un desconto, yo quiero un desconto. Estou procurando roupas esportivas, estou procurando roupas esportivas. Posso experimentar, posso experimentar, posso experimentar. Esta blusa é muito folgada, esta blusa é muito folgada.